Continuamos con más información, con tan solo 11 años, Evelyn es toda una promesa de la salsa acrobática. La niña hoy lucha contra una enfermedad que ataca su sistema inmunológico. Esta es la crónica del día con Eduard Pinilla. Como una mariposa que levanta sus alas libre e inquieta, así es el corazón de Evelyn Caterin, quien a sus 11 años se balancea en el aire con la salsa acrobática, su mayor pasión. Esa pasión me nace del corazón, del mismo cuerpo, de la misma sangre. Evelyn encontró en la salsa la mejor forma de combatir la hiperactividad. Siempre ha sido una niña muy inquieta, con ganas de estar descubriendo todo. En Paipa, su ciudad natal, es la pionera de este ritmo, que decidió cambiar por la ruana y la carrana. Desde hace 6 meses, Evelyn enfrenta su primer reto en su carrera profesional. Vencer a un extraño que reposa en su sangre, atacando su sistema inmunológico, conocido como púrpura trombocitopénica idiopática. El mismo cuerpo está atacando las plaquetas, y al atacar las plaquetas, pues hace que la paciente sangre fácilmente. A pesar de escasear sus plaquetas, Evelyn piensa salir pronto de este receso, para regresar al escenario donde reposa su felicidad. De Cali para el mundo, llanto a la pelota.